Prohibido decir que el anime nerfeó el mejor panel del capítulo 93 del manga, wey. Prohibido decirlo. Nah, saben que evito quejarme por los diseños que, como he dicho antes, generalmente son inferiores al manga, pero de verdad creo que en esta escena el dibujo de Rebecca pudo ser muy, pero muy mejorable. Pero bueno, vamos al video que el cejón hoy se transformó en super cejón. Yo soy Silver y bienvenidos al manga vs anime del capítulo 34 de Eden Zero. En el anime, cuando Amira parece un holograma, la seguimos viendo con el cuerpo de la bilia, pero en el manga la figura que vemos es la de Amira. En el manga y el anime, el traje y el collar de Amira son un poco diferentes. Cuando Amira le responde a Rebecca que hubiera tenido que matarlos en Digitalis, el gesto en el manga es más cómico que en el anime. En el anime, cuando Amira nos muestra cómo encontró a la bilia, podemos ver cómo se transforma. En el manga, cuando vemos a la bilia, hay ropa colgada detrás de ella, a diferencia del anime. En el anime, vemos una escena en la que Amira se transforma en Drakken Joe, pero en el manga, ella les muestra su Ether Gear a los protas directamente. En el anime, cuando Mosko se empieza a hundir, lo vemos solo, pero en el manga estaba junto a Amira. En el manga, solo vemos a Rebecca gritar dos veces el nombre de Shiki, pero en el anime añadieron una más. En el anime, cuando Shiki empuja a Drakken Joe y empieza a atravesar los pisos, el edificio desde afuera se ve como si nada, pero en el manga, podemos ver los impactos y cómo se destruyen. En el manga, cuando Drakken le dice que supone que en el mundo anterior se lo rajó en este lugar, vemos la cara de villanazo que pone, pero en el anime, lo mostraron desde lejos. Y bueno, con esta escena terminamos el capítulo 93 del manga y vamos al 94. En el anime, añadieron una reacción más de Amira cuando Mosko vuelve a decir Moskoi a pesar de que dijo que nunca más lo haría. En el anime, solo vemos el pie de Shiki cuando se lanza contra Drakken, pero en el manga lo vemos a cuerpo completo. Eso sí, en el anime añadieron un acercamiento del puño de Drakken cambiando antes de golpear a Shiki. En el anime, luego del primer golpe, Drakken lo vuelve a golpear con la misma mano, ya saben, con el reverso, pero en el manga el segundo golpe es de zurda. En el manga, la máquina esa de estiramiento facial del cejón se ve mucho más detallada que en el anime. El diseño del traje o la armadura de Jin es un poco diferente en el pecho en ambas versiones. En el manga, luego del primer ataque de viento de Jin, los protas quedaron con algunos rasguños a diferencia del anime. Aquí terminamos el capítulo 94 y vamos al 95 del manga. En el anime, Amira solo le habla del nombre en clave de Jin, pero en el manga además le dice que sabe que es el hermano de Kilme. En el anime, añadieron una imagen de Drakken Joe en la máquina. Ahora, como el manga no se podía quedar atrás, cuando Amira habla de la máquina de Drakken nos mostraron las nalgas tonificadas de la mina. En el anime, cuando Jin rompe la máquina, añadieron un gesto del prota del manga que en el manga no aparece. En el anime, cuando aparece Wise golpea a Drakken con el puño, pero en el manga el crack de este manga le da lo que parece ser una patada o un rodillazo. Por cierto, como dato, el color del pelo de Drakken en Overdrive es diferente en ambas versiones. Además, en el opening con spoilers, sí, con spoilers que se mandaron en esta temporada, las marcas de Ether Gear de Drakken Joe son azules, pero aquí las vemos rojas. Pero bueno, con la entrada del más bello de este anime, terminamos el capítulo 95 del manga y el episodio 34 del anime. ¿Qué te pareció el Overdrive del cejón? Si viste el opening, supongo que sabes lo que se viene, así que... De verdad, me gustaría que mejoren el diseño de Shiki cuando ocurra, porque en el opening viejo se ve... Pero bueno, la próxima semana veremos eso. Gracias como siempre por ver estos videos que están saliendo cortitos. Y nada, te espero en el próximo.